Hablando de padres e hijos, madres e hijos, Carmen y Fede, Fede y Carmen antes de la bomba. Ella va a conocer a la nueva nuera, no la va a conocer porque Fede está viniendo en el descanso de Kinky Booth el lunes y martes. Viene a Buenos Aires a encontrarse con su novia que viene de viaje y parece que puede haber una cena con Carmen. Vamos a ver, primero vamos a escuchar a Carmen Barbieri que habla de su nuera y también de su futuro en los ocho escalones. Se dijo que no había arreglado, que había terminado, que no seguía en el programa de Guido Casca. Carmen habla de todo, mira. Bueno Carmen, podemos ya confirmar que firmaste para seguir en los ocho escalones. Renové, porque yo tengo un contrato con Cuarzo, con Guido, que se va renovando así inmediatamente, no hay que sentarse a hablar del contrato, pero siempre hay un aumento. Pero no es por eso que no iba a seguir, era porque necesitaba, no descansar porque yo todas las mañanas estoy acá, pero sí tomarme un tiempo para mí. Pero bueno, nada, es todo el verano y después veremos qué va a pasar, enero, febrero, marzo y veremos después. Y nos dijeron que habías mudado todo, sacaste todo y lo volviste a llevar. Sí, sacaste todo, sacaste todo del camarín, porque me obligué, porque sabía que no me quería, sé que no me quiero ir. Y sacando todo, era como, ya me fui. Ahora estábamos de a poquito llevando cosas. Me quiere y yo lo quiero mucho a él, y lo admiro y lo respeto, y la verdad estoy tan agradecida que me ha dado el laburo. Uno de los programas más vistos de la televisión, si no es el uno, él es el uno en su generación, de su generación es el más grande. Y entonces estoy feliz de estar.